Viva las noticias, te acompaña a diario, de 6 a 9 en la mañana, viva las noticias, la verdad en su radio. Y en el psiquiátrico caleño, llegó la reloca política. Prepárese para toda la verdad, aquí está Aldemar Domínguez. ¡Se tambalea! ¡Se tambalea! ¡Se tambalea! ¡Tú puedes estar se tambalea! ¡Hola! ¡Se tambalea empresas municipales! Como dice Petro, tengo la prueba. O como decía cuando era congresista. Contrato por 37 millones de pesos en las empresas municipales de Cali, en Cali, para que una empresa haga una encuesta de clima organizacional. A 2.500 trabajadores. 37 millones de pesos para una encuesta. Así se dilapida el recurso en en Cali. Cuando los trabajadores no tienen equipos, ni maquinaria, ni herramientas, ni repuestos para trabajar. ¡Titina! ¿En qué te estás gastando la plata? Esa no es la plata de su casa, que la puede administrar y hacer con ella lo que quiera. ¡Titina! ¡Esa es la plata de los servicios públicos que pagamos todos para mejorar los servicios! 37 millones de pesos para una encuesta de clima organizacional. ¡Por Dios, señora! ¡Ay, ayer volvió a llorar! Ya se imaginan quién. Cada vez que habla, llora. Y ayer dijo, y es que yo amo a los negros. Yo quiero a los negros. ¡A mis negros! Oiga, alcalde, por Dios, debe ser tan payaso y ya no llore más. Solucione los problemas de Cali. Sabemos que usted es muy sentimental, pero a toda hora llorando. Los problemas de Cali no se solucionan llorando. Se solucionan trabajando y poniendo a los susalternos a trabajar y a buscar soluciones. Ayer volvió a llorar en la inauguración del Petronio Álvarez. Al hablar de mis negros. Claro, a los que siempre ha tenido como esclavos. Alcalde, no lloras más. La liberación de los esclavos llegó hace rato y más de los negros. Recordemos la historia que nos intentó meter Iván Escobar Melguizo en torno a los negros allá en esas haciendas de Mulaló y del Samán de Mulaló. Por Dios, alcalde, los negros son tan importantes en nuestro país que no es necesario que usted llore a toda hora y más cuando menciona a mis negritos. Aquí está la reloca política que se tambalea. Como definitivamente se tambalea Cali ante la terquedad de una administración llorona que quiere que los concejales le aprueben un proyecto de acuerdo que es inconstitucional, que es ilegal y que de aprobarse llevará a la cárcel a los concejales. Y al alcalde no lo van a llevar a la cárcel, al llorón, porque él tiene más de 60 años. Se irá a la casa a descansar. Ay, alcalde. Por eso es que los honorables que no. Ay, yo quiero seguir siendo concejal Porque esta teta Ni fue el hijo de puerca La pienso soltar Y es que un periodo Me pareció poco Y así uno se mueva A mí no me alcanzó el tiempo Para hacer un poquito más Así sea Dios permita que se mantenga mi gente Que sigan así de humildes Y permanezcan contentos Que duerman bien tranquilitos Que yo estaré bien despierto Prometo colaborarles Hasta que la plata aguante Hasta que haya presupuesto Y el municipio sea viable Hasta que hablo en partidas Y me deje algo el alcalde El municipio está pelado Hay que dar el arroz Los honorables que no quieren Soltar la tetica del consejo Y el alcalde los quiere mandar Para Villahermosa Claro que los actuales concejales No han visto ni una Los tienen como las guayaberas Por fuera Y con los bolsillos colgando Sigamos Pero nadie entiende La terquedad del alcalde De pronto De pronto es fruto De la soberbia Y el poder de creerse El único y sobrador El benemérito y venerable Norman Juan Mauro y Sarmita Quiere llevar a los concejales A cometer un peculado Y para que la plata la reciban Los bancos como pago Las deudas que tienen Los cuatro operadores Hemos escuchado Hemos escuchado expresiones Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató ¡Bandango! Encontraron a Don Goyo Muertecito en el arroyo Amarrado con más agua Flotando dentro del agua Que lo mataron por ser Ah, y el honorable presidente del Consejo de Cali Carlos Pinilla Malo Ha citado, no, o está invitando Mejor no cita, está invitando A una rueda de prensa hoy jueves 11 de agosto A las 9 y 30 de la mañana En el salón de comisiones del Consejo Comisiones, esa palabra me suena ¿Para hablar de qué? Del proyecto de acuerdo Que va a volver a presentar el alcalde Porque el venerable Armitax Anunció que citará extras al Consejo Y que presentará de nuevo el proyecto de subsidio a la tarifa del mío Sin ninguna modificación Dijo, no le quitaré ni una coma ¿Por qué será que el alcalde insiste? ¿Por qué será que el alcalde insiste En un proyecto Estéril Que ya fue derrotado en comisión Y que tiene profundos vacíos constitucionales? ¿Qué es lo que quiere el alcalde? Es mejor, alcalde Señor Norman Maurice Armitax Cadaví Que diga la verdad, alcalde Ese proyecto solo busca favorecer A los cuatro operadores del mío O explíquenos mejor con plastilina A ver si le entendemos Porque lo único que favorecerá Es a los cuatro operadores Y no a los sistemas del mío El miedo y el temor que tiene Maurice Es que los bancos en tres meses Vengan y se lleven los articulados Que son de ellos Son de ellos Porque unos los compraron con leasing Y otros están a crédito Que no han pagado los operadores Que están en crisis, en quiebra Lo segundo que quiere evitar Maurice Es que los operadores Hagan efectiva la demanda Cada uno por el promedio De doscientos Cincuenta mil millones de pesos Que por cuatro Daría un billón de pesos La demanda con el municipio Alcalde ¿Por qué quiere usted Llevarse a los concejales? Arrastrarlos para que le aprueben Ese proyecto Mejor que nos diga Doña Lola Flores La faraona ¿Por qué? Inspector de la criminal Lo que tú quieres Que me coma el tigre Anda ¿Que te coma quién? El tigre Vamos allá Mi cana es de rosa Entonces me subo en la loma Me subo en el arco Me tiro en el río El tigre Se sube en la loma Se sube en el arco Se tira en el río Entonces me salgo del río Me meto en el río Me meto en mi casa Para que no me vea A propósito A propósito huracán Tigre Como le quieran llamar Mauricio Armitaje A propósito del alcalde Nos enteramos Y esta es una noticia En desarrollo Don Fabio Nos enteramos Que acaba de concluir Una de sus más Uno de sus más Anhelados negocios ¿Y cuál? Nos dicen las lenguas Viperinas del CAM Que compró la competencia ¿De qué? Que compró la siderúrgica Del Pacífico Sidelpa Ah, pues son negocios Particulares Por eso Está de alcalde Y sigue haciendo Negocios particulares Vea pues Acaba de comprar Sidelpa La siderúrgica Del Pacífico Que es su competencia Recordemos que allá Se inició el como obrero Junto a Angelino Garzón Angelino Garzón También fue trabajador De la siderúrgica Del Pacífico Me dice que lo echaron Lo suspendieron primero Por una huelga Sí señor Que compró Sidelpa Por la media bobadita De 30 millones De dólares Angelino Fue el que suspendieron ¿No? Sí, claro Pero el que la compró Fue el huracán Maures El dueño de SIDOS Compró la competencia Sidelpa Y que ayer pagó Los primeros 10 millones De dólares ¿Cuánto es eso? No, pues nuestro economista Salió de la cabina Sí, bueno Haga la cuenta en los dedos Multiplica por 3 mil 10 por 3 mil Y le da la cuenta rápidamente 10 millones de dólares ¿Ya? Alcalde Es mejor que siga Retorciendo hierros Varillas Y chatarra Que allá puede tener Mucho más éxito Que como alcalde Porque la alcaldía Le está quedando Le quedó muy grande Es mejor la tranquilidad En la casa Maures Allá usted Estaba tranquilo Con su esposa Con su hija Con la fundación SIDOV Pero cuál tranquilidad Aldemar Si las lenguas Cercanas A él Porque son cercanas Confiables Nos han rumorado De que la tranquilidad No la hay Su señora esposa Está aburrida Está más deprimida Que él Porque ella misma Dice El peor Error En la vida Que usted ha hecho Es meterse a la alcaldía Eso nos dañó Con la tranquilidad En el hogar Y él mismo Lo reconoció En campaña Que la más interesada En que él perdiera Era su esposa Él lo decía En campaña Porque ella no estaba De acuerdo Que Jorge Iván Ospina Lo haya metido En eso De De la Alcaldía De la ciudad De Cali Por eso se fue Para Miami Unos días ¿Cómo? Lo embarcalocó Sí señor Ayer de nuevo Cali se estremeció Con el vil asesinato Del empresario Danilo Rojas Quiceno Gerente De franquicias De Colombia Y quien Ojo Quien fuera Precandidato A la gobernación Del Valle Por firma En la pasada Contienda electoral Él estaba Recogiendo firmas Quería ser Candidato A la gobernación Del Valle Del Cauca Tío Del hoy Ministro De transporte De Colombia Manizalita Radicado En la ciudad De Cali El hecho Se registró A las 12 Y 30 Del día En el restaurante Simón Parrilla Del Norte En plena Avenida Sexta Lo que demuestra Una vez Más El alto grado De inseguridad Que se vive En Cali Pues el martes En la noche Aquí Muy cerquita En la parte De atrás De la Universidad Santiago De Cali También fue Asaltado Un mini Market En el momento En que estaban Allí Estudiantes De la Santiago En el barrio Pampalinda Aquí nomás Y sabe Allí fueron robados Algunos estudiantes Extranjeros Que están haciendo Unas prácticas Aquí Imagínese Y eso quedó Calladito Claro Ahí estaban Estudiantes Extranjeros Y los robaron Si señor Franquicias De Colombia DRQ SAS Danilo Rojas Quiceno Está dentro De los agentes Inmobiliarios Y administradores De fincas En Cali Empresa Que se fundó Y se creó En el año 2009 Que dirá El alcalde Y los empresarios En que quedaron Los famosos Botones De pánico Que anunciaron Se distribuirían En 300 Establecimientos Comerciales De Cali En que quedaron Vea Y ellos Tienen inversiones Aquí en parqueaderos También Por ahí Cerquita A Imbanaco Ah bueno En que quedó Todo esto Alcalde En que quedaron Los 300 Botones De pánico O de seguridad Que dirán Las autoridades Ayer Aldemar Hay que informarle A todos los oyentes Saliendo un poquito Del tema Pero tocando El tema De seguridad Fue el día De los empleados Del Club Campestre Si y no lo robaron Primero robaron A nuestra compañera Carolina Tascón En una de las calles De Cali Y anoche Uno de sus compañeros Estaba Disfrutando Del Petronio Álvarez Había dejado Había dejado Su carro Un Hyundai I35 De placas MHQ672 Color plateado En el parqueadero De la Plaza de Toros Cuando ya se pretendía Ir para su casa Vaya sorpresa Su carro Por ningún lado Se lo robaron Lo llevaron Para otro parqueadero Ya las fotos Están en las redes sociales De Iba la noticia Para que por favor Si usted ha visto Este carro Lo reporte O le dé comunicación A la policía O a los números De la persona Que aparece pues En el registro Que nos envió Para que le colaboramos Con este dato Alcalde ¿Dónde está Que la seguridad Mejorado? ¿Dónde está Alcalde? Francisco Yo les prometo Que en enero Apenas me posesione Habrá empleo Y comida Para todo el mundo Y lo quedará Un suelo desocupado ¡Me lo prometo! Y hablando de inseguridad Ayer le robaron Al chofer Al motorista Que tiene El señor Cristian Garcés Bueno, chofer Es válido decir chofer Pero ¿sabe lo preocupante? Llevaba siete horas Tratando de denunciar Y no pudo Alcalde ¿Cuál es la seguridad? El alcalde de mi pueblo Cuando Dios te va atendiendo Ofrece el cielo y la gloria Hoy hace un cambio profundo Ayudar al pueblo entero Le prometo que en enero Habrá puesto Para todo el mundo O los alcaldes Sobre embutero Voy a nombrarte Me duele en el Pero no puede Venir a una Pero va a tener Sobre embutero Voy a Abra, abra, abra Me duele en el Danilo Volviendo al caso El empresario asesinado Ayer El movimiento Con el que Él intentó Recoger firmas Para postularse A la gobernación Del Valle Llamaba Movimiento La única alternativa ¿Cómo es el nombre Completo de él? Danilo Rojas Quiceno Y su movimiento Se llamaba Movimiento La única alternativa Sigamos Con esta Reloca Política El presidente Su presidente Juan Manuel Santos Presentó ante la Cámara El representante La terna Para que se elija El nuevo Defensor del Pueblo Para el periodo De septiembre 2016 Agosto Del 2020 Postuló a Caterine Queig Puyana Ese nombre Puyana Me suena Ese apellido Puyana Ella es muy Bogotana Y tiene una Manchita Que se la están Cobrando ahora Fue asesora Del fiscal Eduardo Monte Alegre Y fue Directora Nacional De asuntos Constitucionales De la Fiscalía General De la Nación También está Carlos Alfonso Negret Secretario General Del partido De la U Ese es su Máximo Cargo Secretario Del partido De la U Y él es de Popayán Y lo vieron Metiendo Mucha mano En la elección Del presidente La reelección En el Cauca Pero Los grupos De derechos humanos Lo rechazan Porque no tiene Cero experiencia En esto Y el otro Ternado Andrés Santa María Garrido Presidente De la Federación Nacional De Personeros Fenalper Caleño Ayer lo Entrevistamos Aquí Claro Y con un Amplio Recorrido En esto De la Defensa De los Derechos Humanos Y muy Cercano Al presidente Oye O sea Que váyase Alistando Con guayabera Porque si lo Nombran Usted Será Su jefe De prensa Se lo Llevarán Para Bogotá Y allá Cambiará Esta De color Y de hablado Se Confirmó Lo que Ayer Dijimos Aquí En la Loca Política Y también Podemos Confirmar Que de Acuerdo A las Alianzas Políticas Del gobierno De santos Con el Partido De la U Que es Su Partido Es Que la Defensoría Sería Para ese Partido Para el Partido De la U En tal Sentido La Cámara Entonces Elegiría A Carlos Alfonso Negré Se Escoge Una Terna Pero Ya Va Con el Guiño De Por Medio Claro Eso Es lo Que están Diciendo En Bogotá Y lo Otro Es que No Hay Plazo Casi Para Que La Gente Exponga Sus Proyectos Porque La Elección Es El Martes Después Del Festivo Para el Expersonero De Cali Andrés Santapacha Bendita Ya Es Un Logro Estar En La Terna Y Desde Ayer Está Cantando Así El Expersonero Andrés Santamaría Señores Va Empezar La Lotería Que Salga El Número 21.512 10 pesos 25.901 15 pesos El 13 50 pesos Así Están Los Congresistas Hoy ¿Quién Da Más? Va Para 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 El Uno Acaba De Salir Un Pelado Ese 90 Uno Para Arriba Otro Para Abajo 69 Este es mi número 8 Así está Eso en la Cámara representantes Quien da más lo importante como está de moda en los olímpicos ya está en el podio Andrés Santamaría si no es defensor de pronto lo llaman para que ocupe un cargo en esa alta entidad a nivel nacional duro duro golpe a los deportistas colombianos y en especial a quienes compiten en los Juegos Olímpicos de Río 2016 ¿Qué pasó? Ayer hablábamos aquí que todos los que tengan medalla quedarían pensionados Ah sí con la ley del deporte que estaba cuando Pastrana ¿Cómo le parece? Que ayer en plenos Juegos Olímpicos de Río 2016 la Corte Constitucional decidió estudiar y fallar una demanda sobre el derecho a la pensión que adquirieron algunas glorias del deporte Pambela entre ellos Sí señor La Corporación Corte Constitucional determinó con seis votos que se deben proteger los derechos pensionales que adquirieron algunas glorias del deporte Sin embargo esa decisión no cobijará a todos los deportistas pues sólo podrán mantener su pensión quienes ganaron medallas en Juegos Olímpicos y en Mundiales antes del 2010 Es decir que aquellos deportistas que hayan obtenido triunfos posterior a esa fecha recibirán un estímulo equivalente a cuatro salarios mínimos Es decir hoy dos millones setecientos cuarenta mil pesos No puede ser No tendrán derecho a la pensión vitalicia quienes hoy están ganando medallas Más la platica que dijo Freddy ayer ¿no? Sí, sí claro le dan premio por lo que ganen ahora Ciento y pico Golpe bajo Bajísimo Golpe bajo para quienes en estas justas deportivas han ganado a base de esfuerzo y dedicación medallas para Colombia Perdónenme que me le meta Aldemar pero entonces tienen razón esos deportistas de protestar cada que los entrevistan Sí señor por Dios Mire Oscar Figuera ya estaba contando él y su familia con la pensioncita y no no la logrará Solamente le tocarán ciento de sesenta y cinco millones a Yuri Alvear Sí porque es una plata válida buena pero la pensión da una garantía Esos ciento de sesenta y cinco rapidito se acaban arreglando Exacto Y Yuri noventa y seis millones por medalla de plata y quien gane la de bronce sesenta y ocho millones ¿Qué deportista se va a motivar a prepararse para ir a competir a unos olímpicos o a unos mundiales si el Estado en este caso la Corte Constitucional falla dándole un golpe duro y muy bajo a los deportistas Se va para otro país que sí valora y que sí le va a pagar bien Por eso nuestros deportistas seguirán la pobreza la pobreza y yo vamos siempre de la mano y nunca nos separamos la pobreza y yo ay la pobreza y yo esta racha de buena suerte que me acompaña mañana mismo me puede abandonar y tendré que volver con los míos y de abajo volver a empezar y con la pobreza volverme a encontrar porque la pobreza y yo somos hermanos como canta la sonora ponceña la pobreza y yo muchos deportistas han salido de los barrios en difíciles situaciones económicas y han logrado la gloria a través de dedicación y de mucho esfuerzo ay y usted vio la fotografía del sitio donde entrena el boceador que tiene el nombre rarísimo que Jürgen Jürgen si tiene como nombre de yogur algo así en Chigorodó entrena en un cuadrilátero roto con baldes con trapeadores al lado la fotografía la pusieron en las redes y uno si dice ole pobrecito este ya es el campeón de la lucha aunque sea en boceo pero ya es el campeón de la lucha para salir adelante si señor somos hermanos no es de sabio eso es de necio el que vive trabajando pero yo que no hago de eso siempre tengo mis centavos que la pobreza y yo somos hermanos continuemos con esta reloca política el próximo 25 de agosto el juzgado penal del circuito de Cali con funciones de conocimiento dará a conocer el monto de la pena que deberá pagar Steven Ayala Murillo de 25 años de edad como responsable del homicidio del periodista caleño Luis Eduardo Cardoso Estrada ocurrido el 25 de agosto del 2014 en su residencia ubicada en el barrio Prados del Norte de la ciudad de Cali sigamos con esta reloca política congresistas de cuatro partidos quieren acabar con la mermelada ¿lo van a creer ustedes? El Polo Partido Verde La U y Liberales radicaron una reforma para impedir que el gobierno chantajee o manipule al Congreso y autoridades locales la idea de estos honorables congresistas es modificar la ley orgánica de presupuesto para cambiar la forma en la que se asignan las partidas y así evitar que el ministro de Hacienda ejerza poder sobre los congresistas alcaldes y gobernadores y asigne el presupuesto para proyectos basados en intereses políticos hablo comillas dicen los honorables congresistas aquí se le acaba el reinado al ministro de Hacienda a diario vemos congresistas alcaldes y gobernadores arrastrándose para que sus proyectos sean tenidos en cuenta aquí se necesita que los recursos se asignen en audiencias públicas y que haya veeduría ciudadana dicen los congresistas el presupuesto de todos los colombianos lo reparte el ministro de Hacienda en un salón cerrado a escondida de todos sin criterio técnico a cambio de votos lo más seguro es que el Congreso no respalde la propuesta de Claudia López Angélica Lozano Armando Benedetti y la representante Olga Lucía Velásquez pero allá hay algo que llama la atención que los congresistas están reconociendo como es la corrupción en el Estado uy como así claro si los congresistas están diciendo que aquí se le acaba el reinado al ministro de Hacienda pues a diario se ven congresistas alcaldes gobernadores arrastrándose para que sus proyectos sean tenidos en cuenta a cambio de votos y participación ciudadana allí y dice Benedetti el presupuesto de todos los colombianos lo reparte el ministro de Hacienda en un salón cerrado a escondida de todos sin criterio técnico a cambio de votos esto si lo coge el hoy nuevo fiscal general de la nación el señor Néstor Humberto Martínez Neira y si lo coge el señor Contralor General de la República esto es documento cabeza de proceso para un una investigación a quienes lo han dicho pero no lo han puesto en conocimiento de las autoridades y además para que se entre a investigar al señor ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas Santa María porque los congresistas dicen para que se acabe la mermelada con los recursos y el presupuesto del Estado porque estarán Claudia López Angélica Lozano Armandito Benedetti y la representante Olga Lucía Velásquez colocando esto en el tintero porque será y que sea el mismo partido del presidente el partido de la U porque Armandito Benedetti es el dueño de ese partido y es el que canta y pone porque a Roy lo van a sacar ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Estoy adolorido, adolorido y adolorido! ¡Ay! Adolorido, adolorido, adolorido del corazón por una ingrata, por una ingrata que me ha jugado una cruel traición y yo a ti no te puedo olvidar tú me has abandonado porque eres informal y yo a ti no te puedo olvidar tú me has abandonado porque eres informal adolorido, adolorido adolorido del corazón así está doña Claudia doña Armando Benedetti porque no le han dado toda la mermelada que ellos esperaban ¡Ay, qué pensarán! ¿Qué pensarán los honorables congresistas del Valle del Cauca de esta iniciativa? ¿Será que la apoyarán, Fabio? ¿Será que pasa esta iniciativa en el Congreso? ¡Ay, ay, ay! ¡Sigamos! Como dijo Apolinar Salcedo hueco que vea hueco que tamo amanecerá y veremos sigamos con esta reloca política cuando se cumple el fallo que acaba de proferir el Consejo de Estado que le ordena a la Procuraduría no sólo levantarle la sanción de 18 años para ejercer cargos públicos a piedad Córdoba sino además indemnizarla por los salarios que dejó de vengar a la cuenta de la ex senadora deberán ingresar por lo menos mil doscientos catorce millones de pesos Procuraduría General pide indemnizar a piedad Córdoba ese fue el título de ellos Vea, y cuando pidió Ingrid Betancur le protestaron pero con piedad Córdoba hay muchos alentos Bueno El cálculo parte de considerar que la sentencia ordena expresamente que ese reconocimiento abarque el tiempo comprendido haga la cuenta entre el 3 de noviembre del 2010 fecha desde la cual se hizo efectiva la sanción y el 19 de julio del 2014 que era el tope del periodo para el cual fue elegida la política de origen liberal Un ahorrito, ¿no? Y aunque por ejemplo en el 2013 es el básico de senadores y representantes de la Cámara era poco más de 24 millones de pesos lo normal en estos casos es que se actualice el valor al presente La defensa de la afectada podría exigir también los brazos caídos hasta el día de hoy con lo cual serían 67.5 meses y eso daría una cifra cercana a 1.885 millones de pesos por ahí van las cuentas pero dicen que malos intereses eso pasa la cifra de los 2.000 millones de pesos se ganó el baloto Doña Piedad sin juzgarlo la revancha la revancha eso ¿cómo se llama? con uña ¿cómo le llaman la revancha? no, ganó revancha entonces se ganó el baloto y la revancha no, la revancha sola la revancha sola pescado y la carne en el mercado racionada está los cerdos y el señor procurador general de la nación el mandulero Alejandro Ordóñez ¿qué fue lo que dijo don Fabio? ah, él sostuvo ayer en un encuentro académico que ella es decir Fía Córdoba se hacía llamar Teodora Bolívar y que sí era asesora de las FARC eso fue encontrado en el computador de don Raúl ya no le puede decir el esqueleto bueno, don Raúl Reyes que en paz descanse a las gentes de un partido de los hombres oprimidos que todo van a cambiar dejemos a los muertos quietos con mentiras y un camino de promesas cuentos chinos a propósito don Jorge 40 ¿usted lo recuerda don Jorge 40? reconoció que mandó a matar que se emocionó viendo las muertes de los que él mandaba a matar pero ahora dice desde mi oscuridad en este túnel de mi vida que horrores reconozco todo lo que ha pasado y lo que hice en mi vida es la carta de don Jorge 40 que horrores y felicita a las FARC por haber entendido que ese no era el camino que horrores solamente le faltó decir como dijo Popeye el guardaespalda de pastor hoy pastor de don Gaviria Pablo Escobar Gaviria que dijo que quería volver al Senado solo le faltó a la carta de Jorge 40 decir cuando salga de la cárcel aspiraré a la presidencia de la república que horror es un lindo bomboncito y que hermoso su ombliguito para quien será para que el que sea senadora Susana Correa muy buenos días al demás buenos días a ti a toda la mesa de trabajo y a toda la audiencia senadora voceros de los partidos de la U del Verde y del Polo lideradas por Claudia López y Armando Benedetti han dicho que han presentado un proyecto a consideración del Congreso para que se acabe la forma de distribuirse los recursos del Estado la llamada mermelada que orienta el ministro el ministro de Hacienda con los famosos proyectos que deben de presentar alcaldes y gobernadores dice Benedetti aquí se le acaba el reinado al ministro de Hacienda a diario vemos congresistas alcaldes y gobernadores arrastrándose para que sus proyectos sean tenidos en cuenta usted que opina de esa propuesta pues a ver primero que todo quiero decir si usted se acuerda cuando fuimos aprobar el presupuesto el primer presupuesto que presentó el ministro de Hacienda que no tenía un foro porque Centro Democrático se había salido precisamente porque no estábamos de acuerdo con este presupuesto el ministro fue a rogarnos al salón de apoyo que entráramos y hiciéramos el foro lo que necesitaban era que hiciéramos el foro y no que lo votáramos porque si no su presupuesto se cabía la única condición que se puso para que Centro Democrático entrara era que precisamente todos esos contratos que llevaban los congresistas a sus regiones fueran por encima de la mesa pero además se dijera en que se habían gastado los recursos o sea todos esos cupos indicativos que eran asignados a congresistas los pasaran por encima de la mesa eso era lo único que pedíamos el ministro se comprometió ahí había más gente no solamente estaba nuestro partido nosotros es más varias de las mujeres del partido le dijimos al presidente no le crea esto es simplemente para que entremos y hagamos cuoron sin embargo el ministro sale a los medios de comunicación y dice que no tiene ningún compromiso pero ese fue el compromiso Aldemar entonces ahora me parece cinco en el de ti Claudia López no sé quién más de la unidad nacional porque tenemos que tener en cuenta que el partido también es de la unidad nacional venden a decir que están proponiendo un proyecto donde se acaba la mermanada cuando ellos han sido los más bien mermeladas o sea es absurdo pero lo que llama la atención doctora Susana Correa es que esto lo que ellos están reconociendo es que el presupuesto de la nación se ha repartido con base o a base de la corrupción eso lo debe investigar la fiscalía y la contraloría porque es un reconocimiento de cómo se maneja el presupuesto desde el congreso cómo se distribuye claro eso lo sabíamos eso lo sabíamos de hecho desde que el ministro se compromete con nosotros eso va por encima en la que jamás lo hacen es precisamente porque es así la mermelada es lo que le pagan a los congresistas por votar los derechos del gobierno es así de sencillo y así de claro hay que ponérselo a la gente simple eso es corrupción y eso lo venimos diciendo desde hace rato desde eso desde que se aprobó el primer presupuesto desde que somos senadores entonces me parece que bueno quién sabe debe ser que ahora a ellos no les han dado mermelada y por eso salen a presionar al gobierno para que les vuelvan a dar porque aquí funciona las bancadas enteras no van a plenaria a apoyar un proyecto del gobierno importante precisamente para presionar porque no les han cumplido y es así usted siempre lo va a ver así no solamente Benedetti Claudia López sino la mayoría de los congresistas y la mayoría de los partidos que pertenecen a la Unión Nación pues allí queda planteado este tema hemos dicho vamos a llamarle a los congresistas del Valle a ver qué piensan de este proyecto esta iniciativa de voceros del Partido Verde del Polo Democrático Liberal y el Partido de la U es decir los mermelados del gobierno Santos Senadora un mensajito ¿dónde está el apretadito? yo lo vi en el plantón en el Ministerio de Educación no sé hoy si ya está acá en Cali o si sigue en Bogotá no sé al demás la verdad es que yo estoy saliendo ya para el centro del Valle y no sé la agenda de hoy bueno nos lo saluda porque en el distrito también nos lo están preguntando vea ayúdenos a conseguir el apretadito se nos perdió claro que sí el demar le daré su razón senadora no puedo dejarla pasar sin hacerle una pregunta es que fíjense que en el Guaviare pues se explosionó una motobomba como le llaman una motocicleta con una carga que dejó dos uniformados heridos se dice que es el frente decidente número uno de las FARC quien cometió este atentado en esto de la paz con quien están negociando allí con toda la FARC o con una parte senadora a ver Mario buenos días para ti lo hemos venido diciendo hay alrededor de cinco frentes sobre todo los de esa zona de la Orinoquia los cinco frentes duros es el 57 del Chocó los que manejan el arqueológico dentro de la terrencia han dado cuenta de que no van a entrar al producto de paz esos son los que conocemos ahora cuál es la respuesta del gobierno cuando salimos a decir que esos frentes el primero el séptimo el 16 y el 44 y el 57 no van a entrar dicen que en todos los procesos de paz hay 50% de los guerrilleros que se quedan a la puerta entonces aquí lo que no sabemos hoy Pablo es quiénes sí están y quiénes no están y eso no lo vamos a saber hasta que según hagan la asamblea a las FARC vendan los grandes señores bandidos que están negociando en La Habana y pregunten a sus bases quiénes quieren no entrar al proceso pero lo que es claro es que hay cinco frentes que han dicho que no entran y son precisamente los frentes que manejan el narcotráfico de las FARC pues ya se presentó un sitio ayer de la columna número uno el frente número uno disidente de las FARC le adjudican el estallido anoche en un pueblo de una motocicleta bomba y eso es preocupante senadora finalmente quiere recibir un saludo muy especial que me dicen se lo transmita claro que sí claro que sí de parte del huracán usted sabe quién es el huracán no pues el que usted y su partido ayudaron a elegir a Norman Mauriz Armitax Calaví que saludes no pues sí ya que no me los puede dar porque jamás voy allá entonces le tocará mandármelo senadora muchas gracias que tenga un feliz día buen día para todos gracias la senadora Susana Correa ya que no va ya ni lo dejan entrar los del centro democrático del alcaldía imagínese pues para que usted siga con su reloj a política sí señor son cinco los frentes disidentes ave maría y aquí llegó juanito preguntón con deseos de saber juanito preguntaba con deseos de saber las cosas que a sus años no podía comprender porque no tengo grande como tiene papá un automóvil grande fácil de manejar pues bien juanito pregunta hoy ¿quién controla la cantidad y clase de negocios que se están abriendo en el bulevar del río Cali? allí en este sitio del bulevar han abierto negocios de pipiripao hasta un fritadero pusieron que locura ¿quién responde por esto? y ojo que en diciembre que es este el lugar del alumbrado navideño pues se va a llenar mucho más de ventas allí el bulevar del río hasta fritadero de buñuelos ahí ese es el parche de los viernes de mucha gente de Cali los restaurantes y los bancos que hay por ahí al lado es imposible transitar en ocasiones por ese lado donde se toma café marquiños que se llama ese pedacito por ahí es el sitio del parche de los viernes ahí es donde va mucho a cachetear ¿quién controla eso del bulevar? juanito preguntaba y saludes a Fausto porque Fausto es uno de los que va a cachetear ahí todos los viernes va con camiseta de mil colores y guayabera de las que le regaló Dilberto Beltrán y le dejó Yolian Fernando Chávez cuando era gordo hay a propósito de empresas municipales atención trabajadores de en Cali todos están tomando lo motil dos mil quinientos hoy en junta directiva de en Cali van a tocar el tema del retiro de los que ya se jubilaron y no quieren salir de la empresa y el próximo viernes otra lista de fuero sindical de los que van para afuera en las empresas municipales de Cali en Cali un ilustre y connotado periodista que vive en Villagorgona donde se hacían las tradicionales rellenas de Doña Mela ¿leó el nombre? me dice este ilustre periodista Oscar Gamboa es muy cercano donde Doña Mela donde hacían las buenas rellenas donde iban los gobernadores de aquel entonces a comer rellena me dice don Oscar en Noruega les dan un muñeco de peluche que debe haber acción de repetición contra el procurador por lo del caso de Doña Piedad Córdoba y dijo otra cosa Oscar por ahí ¿qué dijo? dijo que la carretera Cali Candelaria es del orden nacional cuando hay que invertir pero municipal cuando se cobra por multas por sanciones y por otras cosas aquí otra persona pero no la entiendo me escribe a media se quedaron esperándola en Candelaria y Guacarí los líderes para que le diera visto bueno o para recoger firmas ya que ni volvió sino que mandó hojas para firmas a Susana no entiendo ese mensaje ahí medio enredado a Susana Correa seguro es que así como escribe habla ella va para el centro si va para el centro me dicen aún se hacen las rellenas y con mejor sabor hasta aquí por hoy la reloca política Oscar se le queda una no Oscar una nueva guayabera de mil colores para Fausto se le quedó se le quedó una a usted fíjese que usted no dijo nadita sobre lo de la cartilla que se ha convertido en el florero de llorente que le puede costar el puesto a la ministra y será que si es verdad la cartilla pues todo mundo dice que sí la única que no las ha visto es ella pero las pagó pero ahora se dice que las cartillas esas y le es como un florero de llorente si si será que se le destapa esa bomba esa papa caliente a doña Gina será que cambia de color de gafas ella se le iba a desafiar a toda la marcha poniendo también sus carteles pero la cosa sube y me dice quien escriba medias la tecnología mijo que cambia las palabras meta bien el dedo mensajes y ya volvemos